Mucha felicidad y esperanza victoria por estar de nosotros en el largo día de hoy Y también esperando que nos estés pasando a lo máximo Con esas parejitas que tenés en la pista de baile Disfrutando, gozando, bailando, celebrando tu bonito cumpleaños Bueno, y seguimos, seguimos No paramos, vamos a marcar el cuerpo, aguante el señor Yo veo que ya está agarrando fuego el cañero, como dicen uno Y también nosotros allá, ya estamos estresando al lugar ¿Cómo se encuentra una gente de montañita? ¿Ya están cansados? No, bueno, como veo que no están cansados todavía nosotros seguimos con esto Que va a sonar en la siguiente manera, dice Y lo vamos A Playa Blanca Yo tengo un eco en la iglesia Aquí clavado en mi mente Yo tengo un recuerdo ingrato Aquí clavado en mi mente Que no lo puedo hablar Me hago mucho que lo hiciste Que no lo puedo hablar Me hago mucho que lo hiciste Como la linda de mi cara Yo le he avisado mi amor Como la palabra de ella Yo le he avisado mi amor Y la llego a que perdí Dentro de mi corazón Y la llego a que perdida Dentro de mi corazón A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa hija mujer A Playa Blanca quiero volver Porque la dueña es todo mi piel A Playa Blanca quiero volver Donde me espera esa hija mujer A Playa Blanca quiero volver Porque la dueña es todo mi piel Y a esas playas Yo regresaré Porque por allá Hay un volar con el Y quiero mandar un saludo A los amigos Que vienen de San Felipe Allá en los grupos especiales Por ahí que se encuentran Y brotando El ritmo de conquista musical Allá en los grupos especiales